Gracias, presidente Consuvenia. Adelante. En la historia de México, las mujeres hemos enfrentado diversos escenarios donde existe una creciente desigualdad que impide lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito social como en el cultural y el económico. La brecha salarial, la carga desproporcionada de trabajo doméstico, los estereotipos de género, así como diversas prácticas y costumbres discriminatorias son algunas de las situaciones que las mujeres enfrentamos todos los días. Sin embargo, la lucha histórica para la integración de la mujer en la vida pública de nuestro país y en la toma de decisiones han permitido construir políticas donde se garantice la participación de las mujeres sin distinción y nuestra tarea como legisladoras y legisladores es construir este tipo de políticas que permitan el empoderamiento de las mujeres hacia un estado de igualdad. Una de las desigualdades estructurales que se debe combatir y erradicar es la que se encuentra dentro del sistema financiero específicamente el correspondiente al otorgamiento de créditos de vivienda, ya que desde su creación las mujeres han presentado numerosos obstáculos. Por ejemplo, en este mercado la discriminación por motivos de género ha traído como consecuencia que las mujeres tengan un menor acceso a un empleo formal y por tanto se vean excluidas para la adquisición de este crédito, ya que carecen de garantías que respalden este y otro tipo de financiamientos institucionales. Muestra de ello es que de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda en la Comisión Nacional de Vivienda de 2010 a 2022, de los 16 millones 539 mil acciones de vivienda realizadas a nivel nacional, sólo el 32 por ciento fue dirigida a una mujer y el 46 por ciento a un hombre. Del 21 restante no se tiene desagregado los datos por género, porcentaje que dificulta aún más el análisis de la problemática. Datos del Sistema de Información de Infonavit indica que las mujeres trabajadoras tardan hasta casi 10 años más que los hombres en obtener un préstamo a la vivienda, ya que en general la edad promedio de las mujeres en que tramitan un crédito es de 30 años, mientras que la de los hombres es de 23 años. Por ello, que el día de hoy me presento ante el Pleno de la Comisión Permanente para presentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores en materia de inclusión financiera con perspectiva de género, con el propósito de incorporar la perspectiva de género en el otorgamiento de créditos a la vivienda como acción afirmativa que promueva la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres. Desde el Poder Legislativo demostramos el compromiso que tenemos con las trabajadoras de nuestro país, porque cuando aumentamos las posibilidades de que las mujeres decidan sobre los recursos económicos, sus recursos económicos y gestionen beneficios para su desarrollo, fomentamos el bienestar y combatimos la violencia de género, porque en la mayoría de los casos las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja o su cónyuge dependen de su agresor para acceder a una vivienda y esto ya no debe seguir así. Estamos comprometidas, comprometidos con los derechos de las mujeres y de todos los mexicanos. Lo hemos mostrado con diferentes acciones y en el caso de las y los jóvenes, a quien por cierto son muchachos que abandonó el viejo régimen, hoy se están atendiendo. Se están atendiendo no nada más con becas, sino también con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y con diferentes políticas que atacan la raíz de estas problemáticas. Es decir, este gobierno y el Ejecutivo sí se hace responsable con acciones concretas y las problemáticas que se heredaron de esos gobiernos anteriores, la impunidad y la desigualdad, hoy se enfrenta de cara a cara. Inmediatamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha atendido las problemáticas que han surgido y así va a seguir siendo, porque nosotros sí somos un gobierno que atiende las problemáticas, que da la cara a esas problemáticas, aunque ustedes las hayan heredado y las niegues y hoy digan que cuando se señalan es persecución política. Ubíquense compañeras y compañeros de la oposición, este gobierno da resultados y este gobierno también va a dar respuesta a este y a cualquier otro de los temas al que nos enfrentamos, producto de sus malos gobiernos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.